qué tal mi gente de armandrick aquí con otro vídeo tutorial para mi gente de los que habla español el día de hoy vamos a estar revisando un vídeo tutorial acerca de las piedras de habilidad la stone of birth que vaya gente me ha preguntado para qué son cómo se usan le voy a enseñar le voy a dar una breve explicación de lo que es y lo que hacen y cómo maximizar lo que es la forjación de estas piedras si no lo han hecho todavía recuerden de dar like suscribirte al canal para apoyarme y vamos a esto de una vez mi gente este es el npc acá donde ustedes pueden cortar estas piedras ya que no se la pueden equipar a menos que ya la hayan forjado como hacía ya se está forjada entonces vienen donde este npc que tiene este símbolo aquí ability stone cutter vienen donde está en el pc está una de las maneras de que ustedes lo que es obtienen los engravings que son los grabados de la manera que funciona este sistema de piedras es totalmente al azares a la suerte pero hay ciertos tips que le voy a dar ahora para poder tratar de maximizar su porcentaje entiende su suelde flow casino entonces lo que hacemos aquí con esto es por ejemplo tengo esta piedra aquí y yo busco el engraving que más yo necesito por ejemplo de esta piedra que para el dera y ahora mismo que tengo el evil hunter sería este maestro de emboscada que es el que hace que mis ataques por detrás por la retaguardia sean causa más daño verdad es bueno pero no lo necesito tanto eso es solamente un ejemplo con esta piedra que decidí por ahí tienen dos efectos de engraving positivos y todas las piedras tienen un efecto negativo esta me da reducción de velocidad esta me da me hace que yo sea más lento me da un movimiento de velocidad reducida entonces cuando ustedes si ustedes llegan a cinco puntos de bloquean el nivel 1 de ese efecto de ese grabado entonces aquí vemos que empezamos con 75 por ciento vamos a empezar ya que está alto el por ciento yo lo voy a tirar aquí en maestro donde buscada falló falló verdad mi gente entonces todavía tengo 75 por ciento que voy a hacer como todavía está alto el porcentaje voy a tirar aquí me aprobó y que lo que pasa me va a dañar el vídeo esto ahora vamos a tirarlo aquí nuevamente 35 por ciento ahí me lo dio como ustedes ven cuando tiene éxito una de las de las piedras uno de los efectos inmediatamente baja por un 10 por ciento entonces aquí por ejemplo yo puedo decir bueno bajo déjame tirarlo aquí arriba ese 65 tuvo éxito entiende ve como ahí bajo nuevamente el porcentaje a 55 ahora como está bajito yo digo bueno déjame yo irme al efecto negativo ya que el porcentaje está bajito falló verdad porque el porcentaje estaba bajito ahora como está en el 65 por ciento yo vuelvo otra vez para el efecto que yo más quiero que es este 65 volvió aquí entonces como está en 55 yo lo voy a tirar aquí en el medio porque éste puede fallar ok me me lo dio no se me dio 45 por ciento ahora yo les recomiendo ir de nuevo para acá abajo como el porcentaje está un poco bajito ahí falló porque estaba ahí todo y medio 55 nuevamente entonces como tengo 55 yo lo voy a tirar aquí empresa está y me lo dio otra vez porque excepto bueno me dio 45 por ciento nuevamente entonces volvemos otra vez para abajo falló medio 55 arriba como el 55 anterior fue exitoso yo pronostico que éste va a fallar a lo aquí falló ahí entonces ahora tengo 65 por ciento como tengo un porcentaje más o menos alto lo voy a tirar aquí en maestro de emboscada pero falló dios me hay que ser falló ok volvemos nuevamente no se preocupen esto sólo un ejemplo para que ustedes ya más o menos entiendan el sistema de estas piedras de habilidad tengo 75 por ciento acá se lo voy a tirar nuevamente aquí y me lo dio tengo 65 yo lo voy a tirar aquí otra vez porque me lo dio de nuevo ahora tengo 55 lo voy a tirar aquí arriba me lo dio como me lo dio ya ustedes también lo tengo 45 vuelo para abajo me lo dio tengo 35 por ciento bien bajito ese porcentaje vuelo para el efecto negativo falló 45 me voy para arriba ahora ya que éste no lo necesito tanto me lo dio tengo 35 ahora vuelo para abajo para el efecto negativo falló medio 45 aquí arriba 35 de nuevo 45 lo voy a tirar lo voy a tirar aquí y ahora voy a tirar el último aquí 55 por ciento falló y bueno ahí ya está bien es sólo un ejemplo pero así ustedes pueden ver cómo se puede maximizar o minimizar las probabilidades de usar estas piedras ya que de aquí de las piedras que ustedes consiguen lo más la máxima cantidad de puntos para sus engravings para sus para sus grabados aquí de esta piedra a menos esta piedra aquí de esta piedra es que ustedes más maximizan los grabados que se necesitan que te dan los efectos mejores los efectos que ustedes necesitan que son muy muy importantes estos efectos maximizar lo espero que hayan comprendido algo de esta piedra el día de hoy si le haya gustado el vídeo si tienen alguna pregunta me lo dejan en los comentarios recuerden dar su like y suscribirse al canal y nos vemos en el próximo vídeo tutorial mi gente ustedes saben